Anochece y llega a mí el recuerdo de tu amor Ese fuego en tu interior que me hizo enloquecer Tus tormentas de placer, la humedad que hay en tu ser Tus locuras para amar, me hice adicto de tu piel Anochece y llega a mí el recuerdo de tu amor Y del pensamiento a ti Yo no te puedo arrancar, me atormento de pensar Que eres tú mi otra mitad Y la gloria de tus besos, a otro hombre se la ves Ahora en todo ese cielo mi amor se me hizo un infierno Desde que tú te fuiste mi amor me he quedado sin nada No veo la luz del día, mi vida está vacía De escribir mi sufrir, yo no encuentro palabras Anochece y llega a mí el recuerdo de tu amor Y del pensamiento a ti Yo no te puedo arrancar, me atormento de pensar Que eres tú mi otra mitad Y la gloria de tus besos, a otro hombre se la ves Ahora en todo ese cielo mi amor se me hizo un infierno Desde que tú te fuiste mi amor me he quedado sin nada No veo la luz del día, mi vida está vacía De escribir mi sufrir, yo no encuentro palabras De escribir mi sufrir, yo no encuentro palabras